Lo pongo para que lo tengas muy clarito, ahí están las victorias frente a... ...historial en torneos cortos, 14 partidos, 7 victorias de un lado, 3 de la otra parte. Esto quiere decir que quitando aquella evidentemente en torneos cortos, lo más probable es que gane León. Lo más probable... ...de acuerdo a los antecedentes. A ver señores, ¿quién gana?